...del 2023, una noche clara, para mí también Femano, para Valdemar también, y lo miren, el monitor de TV dice que Femano, la pelota viene para Germán, la baja con el pecho de Azorba de la marca, más práctico el esquí para echar en el juego, gana el caudillo, Mauricio Caprillo, pelota que tira en arriba, la va a sacar el Goyalmeida con golpe de cabeza, la baja a través del número 26, Dominguez, Dominguez tira la pelota, Castro la pierde, recupera la pelota, era papelito, mandó la pelota para Chayne Peina, pero no corría Germán, la saca del fondo Cafadero, la pelota le queda a Jonathan Pérez, duerme con el pecho, manda para el príncipe, arranca Germán, media vuelta por acá, media vuelta, pero ya tocó para Jonathan, Jonathan la tiene, 23 minutos, primer tiempo, 0-0, la pelota la tiene Marcelo Martínez, se enganchó, se viene en velocidad, Martínez, falta, lo agarraban del brazo, otra falta más, el árbol tropita ahora, contra Germán, al borde del aire, una, equipo práctico, cerrargo, veloz, rápido, juega bien al fútbol y pega cuando tiene que pegar, Goyalmeida. Sí, pero ya he visto alguna tarjetita, tendría que haber sacado ya, eh. Si no se le va de las manos el partido, al colerión se ve a Sintenbanchero, 23 minutos, Giona Pampérez detrás de la pelota, Marcelo Martínez habla con el doctor en tirovinio, el arquero Silva Pérez, acometa 4 o 5 hombres en la probable trocetaria de la pelota, arco que da la capital al centro de la capital, llega las minces de la catedral como inundando el arco para no perderse este tirovinio, expectativa de Juan Antonio La Valleja, la gente se prepara en pinta de pie, cruza los dedos, los arachanes, va por esta pelota, Sintenbanchero, 24 minutos, Pipacanchero, every inning, gol, 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 gol. de la Valleja, gol, 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 gol. Jonathan Pérez, el motor en tiro libre, le pegó con la parte externa del botín izquierdo, la pelota cargada de las salidas en la parábola del negro cielo del 5, de Fondrero, y declaró contra el ángulo superior izquierdo del arquero Pérez, que ganó pero no llegó, y Jonathan lo gritó con bronca porque lo criticaban, mostrando la casaca, y haciendo sueñas como diciendo fui yo, ¡qué golazo! A los 25 milió a los 24 minutos, la vallilla a uno, cerro largo 0, yo, 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 Jonathan Pérez. Literalmente la clavó en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Diego Pérez, Jonathan Pérez, la puso en el ángulo, gana la vallilla con la cero. ¡La 54! ¡La primera en audiencia en fútbol! ¿Quién aguanta a Guillermina Pérez, Aníbal y la hija de Jonah? Papá juega bien, te dice. Hoy debe estar tremenda en la tribuna. ¡Vendé, Emilio, vendé! Porque en la mejor esquina de 25 y 18 está Creditil para llegar a fin de mes. Tendrá el tiro de esquina por intermedio del equipo Arachana. Se va a adelantar para pegarle la pelota. Pardilla, sacaría Pardilla, sacaría Pardilla. Le va a pegar a la pelota. Se adelanta con pierna derecha. Viene el centro, arriba, falló el puñetazo del gato, golpe de cabeza. No son patas, no partió. No son patas, no partió. Gol de la selección Arachana. Gol de la selección Arachana a los 39 minutos. Un centro alto pasado. El gato no llegó. Cabeciado en el medio. Y el futbolista Arachana con golpe de cabeza afrontada. Al arco defendido por el gato Hernández. Arco en la calle, ciudad y nada. A los 39 minutos, son patas. Hay que comenzar de nuevo. Van a calentar los suplentes serranos. Detrás del arco que da la calle, ciudad de Guada. No vi quien hizo el gol. Valentín Falero, el zaguero. Fue el autor del gol a los 39 minutos del primer tiempo. Estamos 1 a 1, Donemarra. Sí, marcamos mal. Salió mal el arquero. Nos ganaron en el segundo palo. Está el empate del equipo Arachana. Que a decir verdad por lo que hizo en los primeros 20 minutos. No merecía el partido. La cincuenta y cuatro. La primera en la audiencia en fútbol. Se cae y la pelota le queda a Corvo. Queda para Jenta. Tira, rebotó. Mirá que pomino. Se van en velocidad, se van en velocidad. Los arachanas vienen cuatro contraboyas. La mandan al otro lado. La tiran al medio. Puede ser. Enganchó. Tira, gol de Cerro Largo. Gol de Cerro Largo. Beris Marene pone exactamente a los 16 minutos del segundo tiempo. El segundo del Arachan que da vuelta de atrás el partido. Se abrazan los suplentes con los jugadores arachanes. Pasa a ganar Cerro Largo. El mismo defecto que hemos tenido durante todo el campeonato. Quedamos mal parados en el fondo. Fue catastrófico. Cuatro arachanes en velocidad. No le dio nadie de la Valleja. Ante tres. Serrano. Y lograron un tapetí perfecto en el corazón del área. Para poner a los 16 minutos el segundo. Tanto. Gana Cerro Largo. Dos. La Valleja. Uno. Fifamos la pelota en el medio. Y un contragolpe letal. La hicieron muy bien. Definió magistralmente Bori Barone. Está arriba la visita dos a uno. La 54. La primera en la audiencia en fútbol. Ahí saca en el campeonato entero. Tiene razón Gualemara. No ha aportado nada. La citación de Martínez. Señó entendible. Hay falta contra Marcelo Martínez. Dice que no larga este partido. Polotazo largo. 47 minutos. Le quedan al partido cinco. A la pelota que viene otra vez arriba. Metida en profundidad. Pero no llano. Benilla. Penal. 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 Penal para el equipo. Serrano contra Miriano Benilla. Los tumbaron clarito. Los agarran al árbitro los jugadores de Cerro Largo. Los saquen del pescuezo. Los mueven de acá para allá. A Banchero. Que frente a la pajugada contra Miriano Benilla. Le está. Lo saca a Marilla. Que salga de ahí el pelo, por favor. No tiene nada que hacer el pelo. La hora. Ivana. Al penal. Con el equipo. Serrano. La gente se para. Lo terminó emocionante. Final. Lo cobró. Banchero. Gracias a Dios. Le dio. Una. El papito. Y de coraje. Y cobró. El penal. El penal. Que era claro. Por otra parte. No era. Era clarísimo. Y no mostró ni una amarilla. Lo rodearon todo. Claro. Son todos grandes. Los de la Valleca son todos chiquitos. Ahí está la diferencia. Vamos a ver. Creo que va a ser el pelo el que patea. 49 minutos. A remozco río. Emociona en el estadio. Todo el mundo mira. Todo el mundo no se quiere ir. Se sienta en las escaleras de la salida. Para mirar. El minuto más dramático de la noche. El minuto más emocionante. Virgencita del verguina. Dame garganta. Porque esto va a ser negra. Le va a pegar el pelo de Rota. Cabeza gacha del restaurante. El arquero está en el personaje. Y el pelo algo le dijo. Ahora que se divide el pelo. 49, 39. Nunca ven por muerto a la Valleca. Por más que juegue mal con esta noche. El pelo con esta pelota. Quiero cerrar los ojos. Pero no tengo que relatar. Me tiemblan las piernas del demarzo del pelo. ¡Viva! De la Valleca. Andrés el pelo derrota. Corrió la pelota. Se paró. Caminosa el tribuniano. Marquero pelea. Y se la dejó caer por entre las manos. Contra el caño izquierdo. Hagan tiempo ahora. ¡Payazo Zoracane! Apareció el pelo. La Valleca 2. Y el relargo 2. No está muerto el equipo Serrano de nada. La clase y la categoría de un magistral jugador de fútbol. El pelo Andrés Berrueta lo estiró como los dioses. Fue ciego Leo. Donde duermen las arañas abajo al par izquierdo. No le agarraba nadie. Están dos a dos. La 54. La primera en la audiencia en fútbol. Entre la Valleca.